Y se camina hacia el futuro desde esa mirada visionaria que marcó la existencia del líder de la Revolución Cubana, el centro Fidel Castro Ruz. Fidel conservaba su pureza, su humanismo. Sí, ponme el lugar, por favor. Mira que Fidel conservaba su humanismo, sí, por eso fusiló tanta gente. Puedo decir, por eso yo soy Fidel. Por eso yo soy Fidel. Ninguno es millonario, ninguno tiene un país, ninguno se ha robado un país, ninguno es mafioso, ninguno ha hecho tráfico de droga, ninguno ha hecho terrorismo internacional y dice yo soy Fidel. Ustedes son unos infidelices. Infidelices. Infidelices son ustedes. Ponme el centro, papi, coño, a ser papo. Voy a dar ahora un tremendo privilegio. No, gracias, brother, gracias. Llevan cuatro minutos hablando bobería de Fidel. Déjenlo morir. Para ponerme finalmente el centro este, a ser, tienen que aflojarse las trenzas. Vamos a hablar del centro, Fidel Castro. Fidel era para mí, Fidel y el mar. Oh, el aire. A ser, ponme el centro, a ser. Coño, a ser, no puedo decir, aflojarse las trenzas. Miren, pueblo cubano, después del 2016, ¿para qué se agarró un dinero? Que ustedes me dirán si fue mucho o fue poco. Y la importancia que tiene esto para el pueblo cubano. Un goce supremo de dialogar con la licenciada Georgina Pérez Verdasco. Es la jefa del grupo de museología de esta prestigiosa institución ya. Y queremos que nos dé todos los elementos, de manera sintetizada Georgina, de cómo está estructurado el centro Fidel Castro. Bueno, ante todo, buenos días. Sintéticamente, como me estás pidiendo, el centro Fidel Castro es una institución político-cultural con carácter gratuito, destinada especialmente para nuestros niños, para nuestros jóvenes. O sea, de carácter gratuito. ¿Y quién mantiene eso? Eso es que mantenerlo, eso es que limpiarlo, eso es que no sé qué más. O sea, ¿quién dona ese dinero? ¿Y por qué no hicieron un lugar donde pudieran vivir cuatro o cinco familias necesitadas, en vez de gastar tanto dinero, en hacerle un centro a Fidel Castro? Pero un centro de Fidel Castro es cómo gestionar, cómo gestionar los poderes para hacerse de un país y cómo negociar con otros poderes el dominio global, la destrucción del mundo y el orden tal como lo conocemos. ¿Eso es un centro Fidel Castro? ¿Por qué no me tomé una hora de un centro Fidel Castro? Los niños. Los niños. Pero para todo el pueblo de Cuba y todo el que nos quiera visitar, incluso de otros países, es una institución que tiene como objetivo... Ajá, ¿cuál es el objetivo? Difundir, preservar, estudiar la vida, el pensamiento y la obra de nuestro comandante en jefe. ¿Y cuál es la vida, la obra y el pensamiento de su comandante en jefe? ¿Convertir un país que funcionaba en uno que no funciona? ¿Convertir en un país? Fidel Castro es el mayor traidor que ha nacido en la isla de Cuba. Les voy a explicar por qué. Porque a diferencia de lo que mucha gente cree por ahí y me echa la responsabilidad a mí porque doy la cara, porque aparezco en público, lo que puede hacer todo el mundo. Lo que hace todo el mundo en su casa, con sus amistades, con su familia. Bueno, yo lo hago aquí en vivo porque Facebook me permite eso. YouTube, no porque yo tengo una condición especial, no porque yo tengo un mérito extraordinario. No, no, esto es igual que todos ustedes, pero a mí se me ocurrió hacerlo aquí. Y esta gente cuando me hablan a mí de la vida y la obra de Fidel Castro, Fidel Castro fue el mayor traidor que ha nacido en Cuba, porque Fidel Castro fue el tipo que estuvo en un momento en el que tenía todas las papeletas para hacerlo bien. Y traicionó. Traicionó tanto que cuando triunfa la revolución llegó a haber más gente de la que estuvo en el ejército rebelde preso que gente que estuvo junto con Batista peleando. Eso es traición. Si tú me dices a mí que tú eres la cabeza de una batalla, de una guerra, que tú quieres independizar tu país porque hay una fuerza opresiva y cuando tú triunfas resulta que hay a los meses hay más gente presa de los que lucharon junto contigo para ese cambio que presos de los que hacían, de los que estaban manteniendo el otro orden. Hay una traición ahí grande. Hay que ver de qué lado es, pero hay una traición. Fidel Castro tuvo todas las papeletas para enderezar Cuba con los Estados Unidos y la señora. Con los Estados Unidos y la señora. Y decidió traicionar no solamente a los que lucharon con él, sino burlarse del pueblo cubano que lo engañaba constantemente con aquellos discursos, dándose a quea deleitada de dictador tipo César, así viendo las plazas repletas. Y yo digo hola y hola. Y yo digo tal. Y eso lo fue pudriendo más de lo que él venía ahí a podrido. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel traficar drogas? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel hacer terrorismo doméstico? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel ayudar al terrorismo internacional? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel meterse en países extranjeros, en conflictos que no son ajenos, enviándole vida desde los prójimos, no las de él y no las de él? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel llegar tarde a todas las batallas, tirarse la foto y decir que él era el protagonista? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? ¿Destruir la economía de un país completo? ¿Dejar un país tropical sin frutas? ¿Dejar una población que vive rodeada del mar con una dieta tan baja en peces que parece que vive en medio de Bolivia? Es que en Bolivia la gente tiene más pescados. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? ¿Viven rodeados de agua, salen y no tienen agua? ¿No tienen sal? ¿Hay gente que vive 200 metros de la presa y no tienen agua? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Todos los proyectos que fundó, todos los proyectos que inauguró se están cayendo por trozos. Ninguno terminó siendo sostenible. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? ¿Unirse a todos los poderes del mundo? ¿Para ver de qué manera desgraciar a todas las culturas y todo el mundo y todo desgraciar de todo, todo, todo? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? A mí hay que explicarme, porque a mí decirme no, aquí estamos para estudiar el pensamiento de Fidel. Eso no tiene ningún tipo de problema. Pero ¿cuál es el pensamiento de Fidel? Porque ahora tú le preguntas a estos seres ¿cuál es el pensamiento de Fidel? No, una Cuba libre. ¿Una Cuba libre? ¿Una Cuba libre? Ok, te voy a mandar 100 dólares para que alquiles ahora un... para que compres un pasaje, un catamarán y dejes una huerta ahí por donde dan los turistas. ¿Vale? ¿O para que bajes a María Laborde? Si existe todavía. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel, cabrero? Que el oriental no puede estar en La Habana. Que el cubano no pueda navegar siendo habitante de una isla. ¿Tú te imaginas vivir en una isla y que no te dejen navegar? Eso es que tú estás preso en Alcatraz. Alcatraz está en una isla y no podía navegar quien estaba en esa isla. ¿Por qué? Porque estaba preso. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Yo quiero que alguien me explique a ver, ¿cuál es el pensamiento de Fidel? Los 10 millones. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? ¿El cordón de La Habana? ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Dice Carla Hacía de la Siena de Zapata. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Que íbamos a tener más leche con landa, más queso que Suiza. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Vamos a terminar la autopista un día. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Ayúdenme para no entender esto. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel? Aparezco una ciberclaria ahí para que me diga. Dentro del centro Fidel Castro confluyen, perdón, un grupo de instituciones que fuera del centro tendrían carácter independiente. Tenemos aquí un anfiteatro con todas las condiciones. Hay un anfiteatro. Mira el tamaño que tiene todo eso. Mira el tamaño que tiene esta vuelta, chamaco. ¿Sabes cuánta gente podía vivir ahí? Gente que no tiene casa. Hace 100 años. Y que no ha faltado un trabajo voluntario. y que se pinte en la cara yo soy Fidel. A esa gente deberían darle vivienda. Deberían haber gastado esos materiales en hacer una vivienda digna a personas que no tienen casa y sin embargo dicen yo soy Fidel. Eso es lo que deberían haber hecho. Fue un momento. Más al otro lado. Otro lado que quería llamarlo ahorita. A ver si puedo comunicar. Centro Fidel, buenos días. Buenos días. Quería hacer una reservación si es posible, si se puede hacer. Sí, sí se puede. ¿Para cuántas personas? Somos nueve. Somos españoles y estamos de visita y queríamos hacer un recorrido. No sabemos si también si hay algún problema de corte de electricidad o algo así. Si hay algún horario especial. No, no, no. A ver, los horarios sí, pero bueno, no hay ese problema con la electricidad. Ahora, ¿para qué día quieren la reservación? Bueno, nosotros estaremos en La Habana pues hasta el miércoles. O sea, ya ha pasado mañana. No sé si podrá haber algún espacio entre hoy y en la tarde. Mañana puede ser cualquier hora. Estamos en La Habana y el miércoles también. A ver, mañana es cuando tengo horario. Los lunes no abrimos. Los lunes solo oficinas, ¿sabes? Pero bueno, los martes, a partir de los martes sí. Ah, ok. No tiene problema. Entonces, pues, ¿pudiera hacer a partir de qué horas? Bueno, puede ser a la una. A la una de la tarde me parece. Sí, me parece muy bien. Si necesita ahí el nombre del grupo. Sí, mañana a la una de la tarde. Pues sí, a la una de la tarde me parece genial. A ver, ¿usted viene al frente del grupo? Sí, somos el grupo de solidaridad con Cuba Humberto López, nuestro mártir de allá de La Coruña. Entonces, los voy a poner acá, oye. ¿Me dices su nombre, por favor? Mi nombre es Carlos. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. Mi nombre es Carlos Espinosa. Este pone que somos del grupo de solidaridad con Cuba Humberto López y pues que queríamos ir allí. Lo que me preocupaba era más que nada pues saber eso porque con los cortes eléctricos y tal pues yo pensé que habría algún horario especial. Hasta ahora no, hasta ahora no. No tiene problema. Y adentro del lugar pues... O sea, es el grupo de solidaridad con Cuba Humberto López. Ajá, ya, ok. Entonces, bueno, pueden venir mañana a la una de la tarde. Una pregunta porque debido a la hora pues para saber, dentro del local ustedes tienen algún lugar así digamos un snake bar, algún sitio donde uno se pueda comer algo. Bueno, acá no tenemos ese servicio pero luego desde acá al centro en la esquina en una esquina de una de las esquinas aquí en Porparo, por la calle Paseo tenemos una cafetería que sí es pertenece al centro también. O sea, no es que pertenezca sino que contribuye al servicio gastronómico del centro. y si ustedes lo desean pueden ir a no sé, a consumir algo allí. Ok, ok. No tiene problemas pues me parece genial también, era solo como modo de información porque yo recién anoche estaba hablando yo con Ana Hurtado, no sé si la conoce, una española aquí en Cuba pues la quiere mucho y pues nuestra compañera del grupo inicial y ella nos contaba ¿no? porque sinceramente estaba en La Habana he venido en otras ocasiones y no sabía del centro como tal y pues nos interesamos y la recomendación viene pues de parte de ella. Ajá, bueno pues sí, ya están reservados para mañana, no tiene costo alguno. ¿Es totalmente gratis? Si quieres, es totalmente gratuito. Wow, pero es que estuve viendo las fotos por internet y es muy muy bonito el centro, verdaderamente pues es laburoso ¿no? O sea, debe de ser un precio. Y el recorrido tiene muchos objetos personales de Fidel y bueno y habla también desde su niñez y interesantísimo. Pero entonces espero que lo disfruten. Interesantísimo. Sí, sí, estaremos ahí a la una sin falta y le agradezco mucho a todos ustedes en nombre del grupo de Solidaridad con Cuba Humberto López. Estaremos mañana ahí sin falta. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bienvenidos entonces. Buenos días. Para colmo, de los colmos, no se va la corriente ahí cubano que me estás escuchando. Mira cuántos, mira cuántos, mira cuántas lámparas, mira cuántas lámparas, mira cuántas lámparas, mira cuánto, no sé qué, no sé cuánto y no se va la corriente y para qué es eso hacer y no para ver artículos personales de Fidel. Pero qué locura, pero qué locura. Vamos a ver lo que están a mí. Ahora, mañana van a esperar al grupo de Solidaridad con Cuba Humberto López. Humberto López está acompleado conmigo. Todo yo le digo Humberto López taller del partido Humberto López. Grupo de Solidaridad con Cuba Humberto López. Joder, tío. Joder, tío, que yo no sé imitar, pero dice el Chucho el gallego que dice que no me maltrate. Seguimos aquí, espérate, que dice de la casa, dentro del centro también este maravilloso lugar donde estamos, la biblioteca Sierra Maestra, que consta de dos plantas. La planta de abajo, una planta completamente digitalizada, o sea, dirigida toda la bibliografía digital. Dentro de esa planta abajo tenemos una sala especializada para personas ciegas y débiles visuales, que en todas las condiciones... O sea, nadie se va a quedar sin saber cómo es la idea, cómo es lo que decía, el ideal, cómo era la cosa que iba a decir. La idea es fiel, ¿no? ...creadas con una lupa que aumenta los caracteres con audio... Mirado, mira qué clase de bagotilla. No se va a la luz, papi, hay libros con máquina Perkin, tenemos los libros en braille, no es que... ¿Cómo es la cosa, Chucho, el periodista en ese video es Magdiel Pérez? Él se escapó de Cuba este fin de semana. Radio Rebelde está corriendo porque todas las propagandas de las elecciones las había hecho él. ¡Ay, Dios! Dime entonces qué... Pero es lo que yo te estoy diciendo, es lo que yo le digo, mira, Díaz-Canel anda con 15 muchachos... El pensamiento, güey, el canal de las... Güey, un beso grande, un beso grande, 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 para la señora del canal de las emociones. Fíjate a ser, fíjate. Fíjate, es lo que yo digo, a los periodistas esos que andaban con Díaz-Canel en todas las giras esas, ¡ay, muchachos! Dios hacía unos tweets con una cosa, una cosa así, yo diciendo, muchachos, aflóense, que miren, Borifuente, Borifuente estuvo montado donde ustedes están y entonces después explicó que incluso durante todos esos viajes ustedes estaban disgustados, ustedes están todos disgustados con la revolución o ustedes están viendo a otros periodistas a otros lados del mundo, ustedes saben, en primer lugar, que no son periodistas, en segundo lugar, ¡qué mala vida, bro! No se pierdan la oportunidad, señoras y señores, municipio de La Habana, o sea, municipio de La Habana, la candela, Ciudad de La Habana, si usted quiere recargar su lamparita recargable, si usted quiere recargar su celular, vaya al Centro Fidel Castro, recarga tu móvil en cualquiera de los tomas corrientes de nuestra entidad, porque además de gratuito, no se va a la corriente. oye, ustedes saben, todo el que quiera recargar, para eso sí es bueno el Centro, mira, ya yo sé una cosa para lo que es bueno el Centro Fidel Castro, recargar celulares, para recargar, recargar celulares, es el Centro Fidel Castro, es gratis, o sea, tú puedes entrar, no te cobran por entrar, y no se va la corriente, llévate tu lamparita, padres y madres que la están pasando difícil con los apagones, vaya con su lamparita recargable, vaya con su celular, y a cargarlo allí en el Centro Fidel Castro, al lado de los objetos personales de la infancia de Fidel, al lado del chorcito que le subió su mamá para que corriera cuando niño, al lado de las boticas que usaba cuando tenía ocho años, ahí vas al tomacorriente, y pones la lámpara recargable, al lado del primer cepillo de dientes, debe haber un tomacorriente, ahí pones la lámpara recargable también, llévate una, mira, olla rosera, olla reina, la olla reina, él no te dio olla reina, él no te dio olla rosera, no te enseñó en el Palacio de las Convenciones cómo se encendía, cómo se apagaba, cómo se ponía, pues ahora para hacer ese uso ¿a dónde tienes que ir? Al Centro Fidel Castro, porque es el pensamiento de Fidel Castro, Fidel Castro no te enseñó cómo usar una olla rosera, no fue Fidel quien te dijo cómo se usaba la olla reina, y entonces ¿dónde vas a usarlos? Pues en el Centro Fidel Castro, esa es la idea de Fidel, el pensamiento de Fidel, el que no se enseñó a usar la olla reina. Y este es Fidel, tú imaginas un guía en el Centro ese, y este es Fidel, el grande, quien enseñó al pueblo cubano cómo encender un ventilador adaptado a partir de un motor de secadora de lavadora rusa, ese fue Fidel, quien nos enseñó cómo era una olla rosera, quien nos enseñó cómo era una olla reina, oh Fidel, te fuiste sin ponerle el 3 a la velocidad del ventilador, y sin decirle adelante las paletas, te fuiste sin probar eso, ¿ves? No supiste aprovechar tu momento. Señoras y señores, ya que te dije cómo está el desarrollo más o menos de Cuba, ya viste dónde está el desarrollo en Cuba, para que después no... En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho, mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga Ciberclaria.